Lástima, abandoneo, mi corazón, tu ronca maldición me aleja, tu página de ron me lleva hacia el hondo bajo como donde el barro se subleja. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz, es una curva nada más, mi confesión. Hoy, contame tu condena, recibe tu fracaso, no me la he perdido, y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo de olvido. Ya sé que te hago daño, ya sé que te lastima, llorando mi sermón de guirro, pero ese viejo amor que tiembla abandoneón y busca el licor que aturba, la curva que al final termina en la función, corriendo el pelo en el corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor, gotea tu rezón golero, marea tu victoria real. Un poco de recuerdo y sin sabor, no me la he perdido, la curva que aturba, no me la he perdido, cerrame el ventanal que arrastra el sol, un lento caracol de sueño, y hoy, no ves que vengo de un país, que estará de olvido siempre gris, tras el alcohol. Contame tu condena, recibe tu fracaso, no me la he perdido, y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo olvido. Ya sé que te hago daño, ya sé que me lastima, llorando mi sermón de guirro, que no es el viejo amor, que tiembla bando león, y buscan un licor que aturba, la curva que al final termina en la función, corriendo león con el corazón. San Juan, tu vuelo antiguo, y todo el cielo, con tus perezas y más allá la inundación, tu merenda de novia en el recuerdo, y tu nombre flotando en el avión, la esquina del herrero barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa, que me llega de nuevo al corazón. Sur, paredón y después, sur. Una luz de almacenes, ya nunca me verás como me viera, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré, con las estrellas nuestra marcha, sin perezas por la noche de Pompeya, en las calles y las lunas urbanas, y mi amor, y tu ventana todo muerto, ya lo sé. San Juan y vuelo antiguo, y todo el cielo, Pompeya, y al llegar al terraplé, tus veinte años temblando en el cariño, bajo un beso que entonces te robé, Nostalgia de los años que han pasado, pareda que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después, Sur, una luz de almacenes, ya nunca me verás como me viera, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré, con las estrellas nuestra marcha, sin perezas por la noche de Pompeya, las calles y las lunas urbanas, y mi amor, y tu ventana. Todo ha muerto, ya lo sé.